Hola, te doy la bienvenida al canal del bienestar. En el día de hoy vamos a ejercitar nuestro cerebro. Vamos a practicar unos ejercicios para estimular las funciones cerebrales, mentales a cualquier edad, de los 0 hasta los 150 años. Para ello, nos acompaña hoy mi hijo, Julián Ricardo Vargas. Hola. Bienvenido. Gracias a todos. Espero que disfruten este video. Ejercicio número 1. Camina levantando simultáneamente la rodilla derecha y el brazo izquierdo. Luego el brazo derecho y la rodilla izquierda. Camina 100 pasos practicando este ejercicio. El éxito de este ejercicio consiste en armonizar los dos hemisferios cerebrales, mientras trabajamos de manera simultánea el lado derecho y el lado izquierdo del cuerpo. Este ejercicio también te va a mejorar las funciones de coordinación y equilibrio. Vamos a tocar con la mano derecha el talón izquierdo y con la mano izquierda el talón derecha. Aquí estamos trabajando lo anterior con lo posterior y lo de arriba con lo de abajo, armonizando los hemisferios cerebrales y creando nuevas conexiones. Muy importante para que tu cerebro se mantenga activo y saludable. Ejercicio número 3. En este ejercicio vamos a tocar las orejas de manera simultánea con ambas manos. Una vez en paralelo, una vez cruzadas. Repítelo durante un minuto. No olvides, mientras vas haciendo el movimiento, sonreír es muy importante. Y a la vez mantener una respiración profunda y consciente. Trabaja tus hemisferios cerebrales, tus sentidos, mejora tu audición, tu coordinación con este bello y sencillo ejercicio y además muy poderoso para mejorar tus funciones cerebrales. Ejercicio número 4. Muy sencillo. Caminar hacia atrás. Dar 100 pasos hacia atrás en un lugar donde no corras ningún riesgo de accidente. Eso estimulará regiones de tu cerebro que pueden estar dormidas. También vas a adquirir confianza en ti mismo y en las personas que te rodean. Ejercicio quinto. De pie vamos a tocar los lóbulos cerebrales de manera individual y vamos a reconectarlos con la médula espinal. El dorso se gira hacia atrás, mientras tomamos aire por la nariz. Una no va a la frente y la otra a la base de la columna. Se repite el proceso tocando el frontal con ambas manos por lo menos nueve veces. No olvides sonreír. Inhala. Mientras retrocedes, exhala. Mientras giras hacia adelante. Ahora vamos a conectar con el occipital en la parte posterior de la cabeza. Al girar hacia atrás, inhalamos. Tocamos con una mano el lóbulo cerebral y con la otra la base de la columna. Al exhalar el aire, regresamos el tronco. Toca por lo menos nueve veces con cada mano el lóbulo occipital. Seguimos ahora con el lóbulo temporal a ambos lados. Tenemos uno a la derecha y uno a la izquierda. El movimiento es igual. Al girar hacia atrás, inhalamos y tocamos el lóbulo con una mano y la base de la columna con la otra. Vamos alternando las manos con ritmo, elegancia y totalmente enfocados en sentir lo que sucede en nuestro cuerpo y en nuestra mente. La atención es la clave de este ejercicio y del éxito en nuestro programa de mejoramiento mental, cerebral y emocional. Pasamos ahora a la región coronario. Con una mano vamos a la cima de la cabeza, el área llamada 100 reuniones. Y con la otra a la parte baja de la columna. Con giros suaves, vamos inhalando al girar hacia atrás y exhalando al girar hacia adelante. Con girar hacia atrás y exhalando al girar hacia atrás. Con girar hacia atrás y exhalando al girar hacia atrás. Camina en zig zag. El pie derecho cruza a la izquierda y el pie izquierdo cruza a la derecha. Camina 100 pasos haciendo este bonito ejercicio que conecta tus lóbulos cerebrales, tus hemisferios y despierta regiones que no has estado utilizando. Ejercicio 7. Camina 100 pasos con los ojos cerrados. Utiliza siempre un lugar seguro. Con este ejercicio vas a adquirir más confianza en ti mismo. La práctica constante de estos 7 ejercicios una vez al día puede producir cambios muy poderosos en tu mente, en tu estructura cerebral, en tus conexiones neurológicas. Si tienes alguna pregunta o duda déjamela en los comentarios. Si te ha gustado este video dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Si te ha gustado este video dale like, suscríbete, dale a la campanita para que te enteres de todas las novedades del canario. Hasta pronto. Hasta pronto.